Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos, sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a las noticias. Soy Reina Luna, aquí está la información. Y hay buenas noticias en Tamaulipas. Para diciembre del año 2015, este estado contará con 6 mil policías confiables que estarían bien capacitados. El anuncio lo hizo el general Arturo Gutiérrez García, encargado de Seguridad Pública de Tamaulipas. Agregó también que los oficiales usarán patrullas blindadas y que cada mes alrededor de 240 agentes serán enviados para evaluación y capacitación. En otras noticias, el gran anuncio panorámico que cayó sobre 5 vehículos en Matamoros durante la tromba pasada del miércoles pesaba más de 8 toneladas. Autoridades del Departamento de Protección Civil informaron que ese fue el peso que cayó sobre los vehículos que transitaban por la carretera a la hora de la tragedia. Los afectados, entre ellos un bebé, permanecen en el hospital. Una fuga de gas en el gasoducto Reynosa-Matamoros puso en alerta a las autoridades de Pemex ayer. Todo ocurrió en la tubería que pasa por elegido La Vanguardia en Matamoros. Técnicos de la petrolera tardaron más de 15 horas en tapar la fuga de gas que podría haber afectado a por lo menos 150 familias. Y un zoológico de Tamaulipas logró la reproducción del lobo gris, una especie en peligro de extinción. Hace días en Tamatán, en Ciudad Victoria, nacieron cuatro lobos. Las cámaras del lugar captaron el nacimiento hace días. Ahora han crecido un poquito y no se descarta la posibilidad de que uno de ellos pueda ser puesto libre a su hábitat natural. ¿Y qué tenemos en el clima? Bueno, pues este fin de semana, empezando por el viernes, vamos a tener alrededor del 35% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima este día no alcanza más allá de los 95 grados Fahrenheit, que son 35 en centígrados. La noche andará en los 72 grados Fahrenheit, 22 en centígrados. Para el sábado sube 84 grados Fahrenheit, 34 en centígrados y baja la probabilidad de lluvia al 20%. La noche andará en los 73 Fahrenheit, 23 en centígrados esta noche del sábado. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Gracias. Buenos días, Tamaulipas.